Katelyn Jenner, anteriormente William Bruce Jenner. Jenner ganó la medalla de oro en el decatlón de los Juegos Olímpicos de Montreal 1976. Desde entonces, ha trabajado en varias series y películas para televisión llegando a ser toda una celebridad de las pantallas de televisión de Estados Unidos. En el año 2015 Jenner culminó un proceso de cambio de sexo declarando públicamente su condición de mujer y cambiando el nombre de William Bruce por el de Katelyn. Jenner nació en la localidad de Taritone en el estado de Nueva York el 28 de octubre de 1949. Se dedicó al atletismo participando en los Juegos Olímpicos de Montreal el año 1976 en los que ganó la medalla de oro en la prueba de decatlón. Cuando dejó el atletismo se dedicó a la televisión donde adquirió una notable celebridad. En 1981 había protagonizado varias series y películas para televisión y fue reemplazo de Eric Stroud en la serie de televisión Chips. Desde 2007 participó del reality show de su familia en Kepinut with the Kardashians. En 1992 se casó con Kris Jenner, matrimonio en el que tuvo dos hijos, Kendall Jenner y Kylie Jenner, adoptando a los cuatro que Kris tenía de una relación anterior, Courtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian y Rob Kardashian. El matrimonio se separó en el año 2014 tras 22 años de matrimonio. Jenner tuvo otras dos relaciones, una con Christy Cronover con la que tuvo dos hijos, Burton Jenner y Casey Jenner y otra con Linda Thompson con la que tuvo otros dos hijos, Brandon Jenner y Brody Jenner. En total seis hijos propios y cuatro adoptados. En septiembre de 2014 se divorcia de Kris y reparten sus bienes entre ambos a partes iguales. El 24 de abril de 2015 hace pública la culminación de un proceso de cambio de sexo cambiando también el nombre y adoptando la condición de mujer, tras un tratamiento hormonal que había comenzado años antes y una serie de intervenciones quirúrgicas. La condición de mujer la había sentido y ocultado durante toda su vida. El 1 de junio del 2015 posa, ya como mujer, para la revista Vanity Fire, reportaje que se publica en la edición de junio. Te saludó Valeria Perovsky, nos vemos hasta otro video. Recuerda, si te ha gustado nuestro video no olvides suscribirte a nuestro canal. También es importante para nosotros que dejes un comentario en la parte inferior de este video. Dale manito arriba, eso me anima a seguir haciendo videos nuevos todas las semanas.